Conoce las fases para la construcción del viaducto de la primera línea del Metro de Bogotá y las nuevas estaciones de Transmilenio en la Avenida Caracas. En la primera fase, se cierra y desmonta la estación de Transmilenio. Para la segunda, Transmilenio transitará por los carriles de los carros particulares, generando espacio suficiente para la maquinaria y los trabajadores. La tercera fase comprende todos los momentos de la construcción e instalación de las partes del viaducto. Comenzamos con el pilotaje, que consiste en hincar o enterrar pilotes en el suelo a una profundidad promedio de 50 metros. Luego, construimos la viga cabezal o dado, estructura que sostienen las columnas del viaducto. Después, se construyen las columnas que sostendrán toda la estructura. Una vez finalizadas, se construirán las vigas capitel, es decir, la parte superior de la columna, cuya función es repartir las cargas del viaducto. Luego, se construye y se monta la nueva estación de Transmilenio y la vía colindante a la estación. La construcción termina con el montaje de las vigas U, que se ubicarán sobre las vigas capitel. Todo junto conforma la superestructura del viaducto, por donde pasarán los trenes. Finalmente, se reconstruirá el carril para vehículos particulares y será la renovación de espacio público alrededor de la estación. El metro avanza por una Bogotá que camina segura.